¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos un video de filtraciones y contenido de Ultimate Team que se viene en los próximos días. Así que, vamos a ello. Comenzamos chicos. Y bueno, vamos a arrancar con este tema muy interesante que es acerca del Team of the Week número 28. Y bueno, es que se ha revelado ya, bueno, se han revelado algunos nombres y de hecho ya se reveló todo el equipo de la semana. Ahorita te lo voy a presentar. Pero bueno, las cartas más interesantes son Keylor Navas, Di María, Chomeni, Luke Shaw, entre otras. Por ejemplo, también está Berguín, Odegaard, Anthony, Rashica y Tierney. Ojo con la posición de Tierney que saldría como central. Rashica sería el jugador o el ítem del equipo de la semana que recibe doble mejora. Anthony, chicos, Anthony saldría ahí como extremo derecho. Una cosa extraña, ¿no? Porque en el partido Anthony jugó como delantero centro, pero bueno, al final se lo van a dejar así. Creo, digo, vamos a ver qué pasa este mañana. Odegaard también va a estar ahí en el equipo de la semana. Berguín también con ese doblete, me parece que metió doblete. No, no recuerdo exactamente si metió doblete, pero bueno. No, creo que metió, o sí metió, no me acuerdo si se le marca. El chiste es que va a salir mañana. No me acuerdo. Keylor Navas, Di María con ese golazo y esa asistencia, de él si me acuerdo. Chomani marcó ese golazo también. Y Luke Shaw también marcó un gol, chicos. Son algunas de las cartas más interesantes para mañana. Podemos darnos cuenta en pantalla de algunos nombres muy interesantes, como por ejemplo, está ahí Gareth Bale. También está el señor Luis Díaz, ¿vale? Que bueno, su if tendría medio 85, pero el headliner, muchachos, el headliner mejora un puntito, ¿vale? Y bueno, otros nombres que ya hemos visto. Digo, realmente un equipo de la semana interesante. No está Messi, tampoco está Neymar, que también se especulaba. Pero bueno, chicos, hay ciertos nombres interesantes. Propiamente tocando el nombre de Luis Díaz, como te he comentado anteriormente, su carta if será de 85. Una carta muy interesante. Y ojo, chicos, que yo sé que muchos de ustedes tienen el headliner. Y bueno, la verdad, una carta que hoy en día te la agarras por 260 mil monedas, 270 mil monedas aproximadamente. Si no es que más, ahorita que está ahorita con este hype. Digo, hay mucha gente que la tiene intransferible también. Y bueno, tu Luis Díaz va a tener una media de 89. Actualmente es de 88, pero con el if de este señor mañana, o en este caso el sif, ya tendría esa media de 89. Una carta que, sin ninguna duda, es muy linda de ver. Siguiendo con información de filtraciones, chicos. Ojo al dato. Se viene Medina, chicos, en los próximos días. Las stats son predicción, vale. Pero el nombre de Medina va a estar próximamente en la promoción de Fute Fantasy. Vamos a ver aquí el enfoque rápidamente, chicos. Un central argentino. Y bueno, promete bastante, ¿no? Si no me equivoco, es de Lens. Y bueno, ahí habría química con tu Klaus Headliner, o tu Klaus Orojito, o incluso Fofana, ¿no? Una carta que, la verdad, se ve interesante. Sin embargo, el panorama se ve un poquito oscuro. Porque recuerda que estas cartas, para que mejoren, tienen que haber ciertos factores. Pero bueno, más adelante veremos si es que... Bueno, mejor dicho, más adelante veremos cuán probable es que mejore. O cuántas mejoras puede obtener realmente este Medina. Recuerda que son tres mejoras, ¿vale? Dele porterías a cero, partidos jugados y victorias. Prácticamente algo así a grosso modo, ¿ok? Bien, amigos, pasamos rápidamente ahora a otro tipo de filtración. Y es que toca hablar de Player of the Month. O sea, los jugadores del mes. Y vamos a empezar con el jugador del mes de la L.Device. Y bueno, en este caso se lo va a llevar el señor Zahavi. En pantalla podemos ver sus estadísticas. Igual aquí dice que las stats son predicción. Pero el nombre de Zahavi va a estar dentro del juego en los próximos días mediante SBC, ¿ok? Siguiendo con el tema de los Player of the Month, toca hablar del de la Premier League. Y evidentemente hablamos del señor Harry Kane. Una carta de locura, chicos. Mea 94, un ritmo 77, tiro 95. No está mal. Y bueno, básicamente ahí estaría la carta de este señor. Y cabe mencionar que Food Sheriff retuiteó básicamente el post que hacía referencia a este Player of the Month. Y bueno, este lo puso FIFA Trade en Romania, que también es una página que hace algunas filtraciones. Y bueno, podríamos, o mejor dicho, podemos especular, podemos intuir que Harry Kane será el próximo Player of the Month de la Premier League, ¿vale? Y chicos, cerramos esta sección informativa nocturna con algo que creo que te va a llamar la atención bastante, ¿ok? Atención en pantalla, chicos, porque tenemos showdown. Y bueno, tengo que hablar básicamente de McKinney de la Juventus o de Piemonte Calcio contra Brozovic del Inter de Milán. Este encuentro se va a llevar a cabo este fin de semana. Y bueno, evidentemente, este sería el showdown de ese encuentro, ¿no? De ese enfrentamiento. Y bueno, tal cual lo comenta aquí Food Sheriff, las stats son predicción. Pero según esto, según su informe, según su tweet, pues básicamente esto está programado, ya está listado a salir. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pide y sobre todo, pues bueno, vamos a ver al final quién gana. Y pues nada, digo, las cartas se ven interesantes, digo, las stats son predicciones. Vamos a ver al final del día, ¿no? Qué números tienen estas cartas. Y bien, amigos, es como llegamos al final de este video informativo. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Información que realmente es importante que sepas. Y bueno, yo aquí estoy para llevártela hasta tu casa. Yo me despido. Muchas gracias por el video. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.